Precisamente sobre el Tresia de las ayer nos hablaba A.B. Loeb, el científico de Harvard que está enfrentando duras críticas también por parte de sus homólogos, sobre todo de Kaiku. Dice el propio Loeb que hablan de ciencia desde la perspectiva de alguien externo que conoce los detalles pero que no son científicos. Loeb respondía a las críticas en negocios televisión y hacía una comparativa. Dice que hay futbolistas en el campo como él y que hay comentaristas que critican desde el banco. Escuchen la dura respuesta de A.B. Loeb a Mikio Kaku. Y, por supuesto, la diferencia entre los jugadores en el campo y los comentadores es que solo los jugadores pueden score un gol. Los comentadores pueden decir lo que quieren, pero no están en el campo. Y, por supuesto, Mikio Kaku está hablando de este objeto. Él no tiene que escribir el científico sobre esto. Y la misma es lo que es para Brian Cox o Neil deGrasse Tyson. Ellos son solo comentadores. No estoy seguro de que escribieron el último libro de la última científica, pero definitivamente no han publicado nada sobre el 3-Eye Atlas. Y, por supuesto, no han publicado nada sobre esto.